Bueno señores, el día de hoy estamos en un parqueadero de un centro comercial que se está inaugurando el día de hoy en la ciudad de Barranquilla Estamos volviendo a este tipo de videoblogs en los que no solamente vamos a lugares turísticos y a comer sino que también informamos sobre ciertas cosas que están ocurriendo en algunas ciudades Recuerdo que en el 2018 hablamos del centro comercial más grande de esa época que fue en la ciudad de Medellín en el Viva El día de hoy se inaugura uno muy bonito que está al sur de la ciudad de Barranquilla que se llama Centro Comercial Parque Alegra Que de hecho es el último centro comercial que se ha inaugurado de este tamaño en una gran superficie aquí en la ciudad Vamos a estar recorriendo un poco sus instalaciones, sus pasillos, viendo que el negocio están colocando la área de comidas Obviamente vamos a comer y vamos a estar dando información relevante sobre este lugar Quédate porque este video va a estar bien chévere y lo vamos a pasar genial, eso solamente quiere decir que it's time to informar Arrancamos en el parqueadero, muy grande, miren la cantidad de espacio de parqueo que hay, la verdad me sorprende y me contenta mucho Porque en otros centros comerciales en los que hemos estado, los parqueaderos ya no dan abasto, se quedan pequeños Este es por aquí, la verdad arrancamos muy bien Bueno, en los centros comerciales todavía en Colombia están exigiendo tapabocas en la parte interna del lugar Afuera ya no es obligatorio el tapabocas, pero acá todavía sí tienes que usarlo Y estos son los primeros accesos al centro comercial Vamos a seguir mirando Ey, se invirtieron 500 mil millones de pesos para construir este centro comercial Estamos hablando de medio billón de pesos Y hay alrededor de 50 mil metros cuadrados en toda la instalación, en lo que es completo Aún hay muchos locales que no están abiertos Acabamos de empezar, pero les digo que hasta el momento lo poquito que he visto me ha gustado bastante Ahora nos venimos inmediatamente a la parte exterior del centro comercial Es gigantesco Qué grande el centro comercial, la verdad es bastante extenso Ahora entiendo los 50 mil metros cuadrados Aquí se tienen obviamente notar Señorita Raisa Me ofrecieron servicio de escolta ¿Servicio de escolta? ¿Cómo te parece? ¿Y si lo necesitarás? No, hombre ¿Será que no? Ah, no, 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 yo no creo Una pata tuya y a uno queda listo Seguida para la foto Señores, esto está ubicado sobre toda la calle 30 Con la carrera 7 Bueno, obviamente entre una carrera y otra, ¿no? Para que lo tengan en cuenta Y bueno, yo creo que esto va a conectar un poco todo esto Pero esperemos que no Y la verdad, les digo con sinceridad, pinta Que va a ser un centro comercial Que va a dar mucho de qué hablar Señores, y otro dato que tengo que darles Falabella va a estar también por acá Miren esta tienda que no la conocía La de Bike House Que está aquí Pupis, que es como algo para perros Y van a haber otras marcas Como Catronics Que ya creo que es el primer Catronics Que hay en Barranquilla Si no estoy mal Supertienda Olímpica Osao Va a estar Dollar City Arturo Calle Y en fin Otras más Según lo que estuve investigando Alrededor de 300 marcas Van a haber en este nuevo centro comercial La verdad, son muchísimas Obviamente, como te dije Todavía hay varias que no están disponibles No han abierto aún Sin embargo, las que podemos ver por ahí Te las voy a estar como señalando Para que tengas una idea Por ahora, señores Entremos y ahora sí A recorrer todo esto Que más que yo tengo hambre Ojalá la zona de comida también está abierta Para ver si le pegamos algo Y si no, pues Miramos y te voy contando Hola Qué grande el centro comercial Está muy bonito por fuera Miren, justo hablando de Falabella Y aquí hay aglomerado una cantidad de gente Como que hay algún tipo de show Y con esto arrancamos Sí, como de ¿Qué será acá? Fuera Zamba Sí, eso aparece Bueno, imagínense De inauguración Bien, arrancamos con otro de los pasillos Estamos en este momento Solamente primer piso Aquí encontramos una isla de Gojur Que la verdad es muy rico Fájate que es para el tema de fajas Por allá, ya veo que hay un Mr. Bono Aún no está abierto Pero va a estar Miren que todavía hay full zonas Que no están habilitadas Está un iShop Que es como una tienda Un reseller premium De Mac De los productos de Apple También está por acá Línea estética Ok Que va a estar Víctor Que lo veo al fondo En fin ¿Y son qué? Como tres plantas Bueno, tiene mucho que ver Díganme ustedes ¿Qué es lo que más les gusta Cuando vienen a un centro comercial? ¿Qué es lo que más disfrutan? Que estar en un lugar como estos Les gusta venir a tardear Les gusta venir a vitrinear Les gusta venir a comer Les gusta venir a trabajar Raiza, cuando ven a un centro comercial ¿Qué es lo que más te gusta? Yo creo que es vitrinear O sea, como marchar un rato Dar vuelta Ver uno de los que se antoja Siempre hace como uno con un heladito ¿Qué es lo que es eso? Sí, sí, sí La verdad Yo creo que normalmente viene a una reunión O vengo a comprar algo O me vengo a comer Me gusta mucho venir a comer Y también ¿Por qué no? Una cotracita por ahí también En el centro comercial ¡Uy! Miren, ahí al fondo está asado Súper tiendas olímpicas Está llenísimo No jodas Que hay que estar regalando ahí Algo deben estar regalando Porque está súper lleno Señores Momento de irnos para el segundo piso Vamos a seguir conociendo Veamos qué más cosas hay aquí En el centro comercial Bueno, de entrada les digo Aquí hay un gimnasio Y es Smart Fit El que está por acá Y acá en el segundo piso Encontramos esto Que es como una zona Como un tipo de mercado gastronómico Por decirlo así Con containers Ahora sí, bueno Todavía, como les he dicho Hay muchos que no están abiertos Pero por lo menos Miren este que está aquí Mmm Mmm, qué interesante Y muy coloridos Estoy viendo Ah, pero es que todavía Hay muchos que están cerrados ¡Ojo! Miren quién van a estar por acá Nuestros amigos de Guayanés ¡Qué súper! Y también la gente de Ikan y Sushi ¡Qué cool! Bueno, les cuento que por aquí La gente de Ikan y Sushi Y Guayanés Nos van a sacar alquito Como para que podamos picar Porque la cuestión es de hambre Y como se dan cuenta Aún la zona de comida completa No está lista No está todavía habilitada Pero vamos a pegarle algo Aquí tenemos que venir a hacer un tour Gastronómico De solamente centro comercial Es más Déjenme en los comentarios Si quieren que les haga videos De probando comida de centro comercial Me parecería súper interesante Que hagamos eso Y los otros comerciales Y probar de pronto Un platico De cada uno De las marcas gastronómicas Que se encuentran dentro De estas grandes superficies Sería muy interesante Díganme si no Los leo en los comentarios Bueno, gente Miren por aquí Nos sacaron sushi Pequeñitos Que son de Guayanés Uy, como para pegarle Y unos rollitos Unos rolls bien bacanos Como para comer a la quinta Porque la verdad Te está haciendo mucha hambre Y bueno Esto de hecho es un obsequio El día de hoy Es la parte que más me encanta De siempre hacer esto Oye, como están cortados Los pequeños La verdad Tenía muchísima hambre Pero mucha, mucha hambre ¿Qué bien? Con Teriyaki Ay, eso es Nada bueno Se pega Ah, viste que Mis inventos son buenos Pero están muy mejor Amigo Ustedes saben usar esto Los chinautas Miren que fácil No jodas Que delicia Lleva No sé ni qué más coger Es que tengo mucha hambre Pero ahí hicimos Nuestra parada activa Señores Vamos a seguir haciendo Un recorrido Por el centro comercial A seguir mirando Qué más nos encontramos Bueno, llegué Web Sunday Y sí, ya está abierto Ya están ofreciendo Y vendiendo Y siempre hay gente Miren, este espacio Es bastante grande Se llama Mercado Social Según lo que estuve Preguntando ahora Creo que así se llama Es gastronómico Qué bonito va a quedar Todo esto cuando ya esté listo En serio que sí Miren este panorama El centro comercial Desde esta perspectiva Esta vista Qué bonito Qué lindo, gente Y por allá está la presoleta Tradicional gastronómica Ahora llegamos por allá Por ahora vamos a seguir Caminando un poco más por acá Oigan, y estoy viendo ahí Hay un centro como de De videojuegos Que es súper PlayStation Y también Xbox Qué bacano Y están jugando FIFA en todos Observen Qué bacano, miren Qué espectáculo Con PlayStation 4 Y también con Xbox Esto será todo el tiempo O solo será por hoy No sé Esperemos que esté por siempre Qué bacano está todo esto Un centro comercial Con esto 24-7 Ya te digo Va a estar lleno siempre Esto es algo que yo aplaudo mucho Y es que dentro de los centros comerciales Hayan también más zonas de ocio Como por ejemplo esto Que hace parte de todo el entretenimiento De las personas que vienen A un lugar como esto Qué chévere Un minigolf Parece que está brutal Qué genial ¿Han jugado alguna vez Esto en sus vidas? Señores Primer Catronic En la ciudad de Barranquilla Miren esto curioso Para allá no dejan De seguir caminando Eso quiere decir Que aún no está habilitado Pero colocaron esto aquí Se lo ingeniaron Es como una zona Para hacerse fotos De Instagram Qué cool Dice que está súper bonito esto Ok Son unas pinturas Y tienen ahí pues Obviamente su autor De dichas pinturas Está bien genial Buena idea Miren esta isla Está muy bien decorada Es una zona chévere Como para reunirse Tomarse algo Porque venden algunas bebidas Y como también para trabajar Sería súper cool Se llama Bubacha ¿Qué será? ¿Qué venden? Bueno y les cuento Que decidimos probar Aquí tenemos dos bebidas De estas Maracuyá Patilla Los pitillos Como desenvios Gradables Bien chévere Bien bacanos Joda esta vaina Ya aparece como un crayón Bien grueso este pitillo Y vamos a probarlos Vamos a aprovechar que ya estamos por acá Y decidimos pedir algo Para probar Oiga gente Qué rico Qué chévere Este patilla es como Como un patillazo Y las tapioca que está abajo Dele La sensación de que puedes masticar al fondo Eso te da como Ese engome al final Qué rico Señores Tercer y último piso Qué gran hueco ahí acá Por ahí hay como una tarima Uy qué linda La decoración de la parte superior Y acá están como las cocinas tradicionales ¿No? Cubano Aran Express Hay una de pizzas Por ahí hay como una zona de balcón Qué bonito Sería chévere salir como por allá ahora A ver qué Por allá está Danny Fast Food Bendito Burrito Olga Sushi Que es próximamente Y Olga Pizza Bueno no creo que solamente sea esto Debe haber un poco más Y por allá al fondo está Playland Que es una zona como ya de diversión De videojuegos Y temas para chicos Qué genial les cuento Qué chévere ha quedado este centro comercial La verdad a todos los que viven por esta zona de la ciudad Les llegó una buena propuesta Por allá va a estar Don Fish Longham Y también va a estar Corral Que es una marca de franquicia hamburguesa Que ya es muy conocida Y bueno familia Ya estamos nuevamente en el parquedero Donde arrancamos toda esta travesía del día de hoy Chévere Conocimos un poquito de todo lo que es Este nuevo centro comercial de la ciudad de Barranquilla Parque Alegra Que es ahora uno también de los más grandes Así una gran superficie De acá de la ciudad Y qué bacano Porque ahora toda esta zona de Barranquilla Y también de las zonas aledañas 500 corregimientos Y municipios Van a poder disfrutar De este tremendo centro comercial Espero que hayas disfrutado muchísimo Este video que te haya encantado No olvides suscribirte al canal Y compartir este video con todos Pero con todos tus amigos No siendo más Los quiero mucho Les mando un abrazo Como siempre Nos vemos en la próxima Chao Pescao Chau